Aproximadamente a las 16.30, personal que hace prevención en el centro de la ciudad, en el caso de la comisaría primera, demoran a unos motociclistas que lo hacían una Yamaha Iberi 125, los cuales estaban en la presunción de una falta de tránsito, así que, bueno, son trasladados a la sede de la dependencia, a donde se realiza la identificación de los mismos, pero bueno, el personal que ya tiene su experiencia, ¿no es cierto?, notaba ahí el aroma posiblemente al humo de marihuana o a alguna persona que ha estado sometido a ese tóxico, ¿no es cierto?, por lo que le da participación a la unidad operativa y constituido el personal, determina ya que efectivamente se trataba de marihuana, la cantidad es de 115 cigarrillos armados en forma casera, que vulgarmente se les llama porro, lo que hace un total de 32 gramos, como así también tenía uno de ellos que conducía un envoltorio con 4 gramos de cocaína. Les quería resaltar que, bueno, por razones obvias, ilegales, menores de 16 años, así que me tengo que reservar la identidad del mismo, y lo hacía acompañado de un mayor, también otro masculino, que él, al momento de la requisa, como así también la moto, no tuvo ningún resultado positivo. ¿Se presume que es comercializada por la cantidad? Bueno, vamos a ver ahora, por supuesto, todo esto se realiza prácticamente de inmediato, se judicializa, se le da participación al juez federal, a través de sus secretarios, y él nos va a dar la directiva como corresponde, de cuáles van a ser los actos procesales a seguir, y de acuerdo a la ilustración que nosotros le vamos a hacer, él nos dirá qué considera si se trata por ahí de un comercio, de un consumo, una tenencia, ¿no es cierto?, pero como les digo, nosotros somos auxiliares de ellos, y ellos determinarán... ¿Y este joven, digamos, conocido, digamos, tiene residencia, algo por el estilo? Por el momento, nosotros, también como parte de los primeros pasos procesales, requerirle los antecedentes personales que pudieran tener o no, y determinar fehacientemente si tienen antecedentes, no tan solo por estupefacientes, sino también puede ser en la faz penal o contravencional, pero por el momento es parte de la investigación. ¿Dónde fue encontrada esta cantidad de pollos? ¿En qué lugar fue trasladado? Lo tenía entre las prendas de vestidos, alguna parte de esto estaba entre la ropa interior, cerca de los genitales, y donde se lo detecta a los muchachos es prácticamente en el centro, está hablando de calle 25 de mayo y va a ser el gusto.